Mis queridos y mis queridas, bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López, me encanta que anden conmigo por acá en estos lares. Les cuento que ya estoy bien, ya estoy mejor, aquí vamos dándole con toda la vida, porque pues ni modo, aquí uno solamente tiene dos opciones. Una, o toma las cosas con buena actitud, o dos, pues no las tiene con buena actitud. Y digo, bueno, igual al fin y al cabo como sea la vida va a seguir y pues mejor toca con una buena actitud. Si o no, ni modos, nos toca a todos, andamos en el mismo barco de la vida. Oigan, el día de hoy continuamos con las buenas noticias y los avances y proyectos que tiene México lindo, México querido. El título de este video es, México alista la perforación más larga del mundo, será un récord mundial. Así que vamos a ver cuál y cómo fue que hicieron este proyecto a cabo, este récord mundial que pues va a llevar a México a estar ahí en el top. Ahí estar en la lista número uno con respecto a este tipo de proyectos. También quédense hasta el final del video porque el día de hoy hay saluditos. El día de hoy hay saluditos, sí señores. También recuerden que aquí en la descripción les dejo el link directo del video original para que vayan y se suscriben y dejen su amor. Al igual que lo hagan por acá en mi canal, ya saben cómo por medio de ese like, que se suscriban al canal, que activen la campanita. Los espero en mis otras redes sociales. Recuerden que en todas estoy como Alexa López Col. Ahora sí, mijos, a lo que vinimos vamos, a lo que te truje chencha. Nos fuimos. No, 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 no. A ver, ¿de qué se trata esto? México va por la recuperación más grande del mundo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sigue trabajando muy duro para que la empresa Pemex no solamente produzca gasolina y diésel. Ahora también inician con las perforaciones de pozos para extraer la materia prima y obtener gas y aceites. Ante esto, Pemex busca el récord Guinness con una perforación gigantesca en el estado de Tabasco. A través de sus redes sociales, el director general de Pemex, Octavio Romero Oropesa, compartió un sobrevuelo que realizó en la zona conocida como Playero de Rabasa, en donde la petrolera estaría documentando para el récord Guinness una perforación subterránea de 2.1 kilómetros. Al hacer esta obra, logramos una perforación direccional o subterránea de 2.1 kilómetros. Es una distancia que no se ha logrado en ninguna parte del mundo. Es una obra muy importante que protege al medio ambiente y lo estamos registrando porque es un récord mundial. Lo estamos documentando para el récord Guinness, detalló el funcionario de Pemex. A través de un video difundido en su cuenta de Twitter, el directivo se muestra sobrevolando el arribo playero de Rabasa en la zona del litoral de Tabasco, la cual cuenta con tres campos nuevos que van a enviar su producción a la batería Rabasa, que está en tierra a través de un oleoducto de 24 pulgadas. El director general de Pemex detalló que esta obra se hizo para evitar dañar al medio ambiente, ya que el ducto, antes de llegar a la playa y gracias a la perforación direccional, no iría sobre el mar ni sobre la tierra, sino que será de manera subterránea a una profundidad de cerca de 25 metros. También indicó que con el desarrollo de esta infraestructura, más de 30.000 barriles de aceites van a fluir por este oleoducto y que van a contribuir a la producción de petróleos mexicanos. La batería de separación Rabasa, ubicada en el estado de Veracruz, ha tomado importancia en las proyecciones de mayor producción de Pemex, ya que actualmente recibe 17.000 barriles de crudos al día del campo terrestre y 23.500 barriles diarios de aceite, además de 30 millones de metros cúbicos de gas natural. De acuerdo con las proyecciones de Pemex, para el año 2024, la batería Rabasa se convertirá en uno de los complejos petroleros más importantes del país, pues se estima que podría triplicar su producción al final del sexenio. La petrolera anunció recientemente que tiene previsto perforar un total de 78 pozos de gas y aceite para lo que resta de este año. Pemex, como nunca, está explorando nuevas zonas para obtener la materia prima y producir los hidrocarburos que el país necesita. Miren, amigos, estamos sobrevolando la zona del interior de Tabasco, de aguas someras, donde tenemos tres campos nuevos, Pemex, Agua y Tema. Estos tres campos nuevos van a enviar su producción a la batería Rabasa, que está en el invierno, a través de uno de los grupos. De 24 pulgadas. Este es un producto, esto es muy interesante del asunto, para hacer el agrino que quiere, para evitar dañar el medio ambiente, que haya erosión, que haya solas, que haya demanda, que antes se llegara a la playa, va a hacer una proporción direccional, subterránea, más o menos, en una profundidad de 5 metros. Proveamos, al hacer esta obra, una proporción direccional, subterránea, de 2.1 kilómetros. Es una distancia que no se ha logrado en ninguna parte del mundo. Es una obra muy importante, porque todo el movimiento, y no solamente es, sino que estamos documentando, porque es un proyecto mundial, estamos documentando con la red continente. No, no puedo olvidar decirles, pero van a ser más de 30.000 barrios presentes, que van a incluir estos productos, que van a contribuir con una obra muy importante para nosotros. Hola amigos, estamos en el campo Mulash, este campo es un ejemplo muy importante, de cómo hemos logrado la producción temprana, en algunos casos, del petróleo americano. Aquí los pozos se perforan muy rápido, en alrededor de 25 días, hemos perforado dos, pero no tenemos infraestructura para sacar este aceite. ¿Por qué entonces perforar dos pozos en este campo? Claro, porque la estrategia consiste, son muy rápidos de perforar, y tienen muy buena producción, entre los dos, más de 16.000 barriles. Lo que hacemos es, trasegamos ese aceite a este barco, en donde nos encontramos en este momento, es un barco de proceso, desde luego la infraestructura la estamos construyendo, va a tener su propio oleoducto, pero ya le estamos ganando a la producción. Tenemos el pozo, lo hicimos muy rápido, estamos drenando, llenamos el barco en 4 o 5 días, trasegamos el aceite, regresamos a seguir drenando los pozos. Y esa es una manera como Petróleo Americano está adelantando la producción. Queríamos compartir con ustedes esta tecnología. ¡Ten! Impresionante México, imparable, ahora quiere, pues, seguir explorando estos pozos que, por cierto, están en agua, y eso me genera como una duda. Honestamente, si yo... Ustedes me conocen por lo que yo he dicho en otros videos. Si yo no sé algo, yo no voy a ir a fingir que lo sé. No, si no lo sé, al contrario. Lo pregunto para aprender y decir, bueno, ¿esta vaina qué? ¿Cómo es que funciona? Uno tiene que en la vida ser así. Porque si uno no pregunta, entonces se queda ignorante toda la vida. Mi pregunta es, o sea, estos pozos de crudo, de aceite, de gas, de todo lo que decían, ¿están en el mar? O sea, ¿que eso está por debajo del agua? O sea, no sé. Honestamente, no lo sé. Porque uno creería que, pues, si es el mar, es agua. Y abajo, pues, no sé qué tanta profundidad necesiten para que justamente, no sé, debajo de eso haya tierra. Y de ahí es donde lo están sacando. Esa sí, honestamente, es una pregunta que no tengo ni idea. Así que como para eso los tengo ustedes, que son más cerebros, más ojos y más conocimiento, me puedan decir, ¿qué? ¿Cómo es que está la vaina ahí? ¿Por qué ahí si no? No entendí. Pero bueno, independientemente de eso, pues, se van a hacer esos pozos. De ahí es donde se va a sacar todo este crudo y toda esta materia prima para seguir, obviamente, la producción de las gasolinas y de todos los derivados del petróleo y de los aceites y del gas natural. Bueno, todo lo que puedan sustraer de estos pozos. También nos mostraban cómo iban a ser unos ductos para justamente transportarlos y también que no se afecte al medio ambiente. Imagino yo que también, pues, para que sea de una manera más eficaz, porque es que no es como que uno diga, ¡ay, voy a sacar un poquito, unos litros y ya! No, ahí estaban hablando de inclusive hasta 30 barriles de este crudo. Imagínense, pues, es hartísimo. Y lo que necesiten seguir haciendo y seguir sacando durante todo el tiempo, pues, que vayan a explotar estos recursos de esta zona. Entonces yo digo, bueno, por lo menos, si lo están haciendo, uno, porque lo necesitan, porque es una realidad de que todavía muchísimas cosas funcionan en pro del uso de estos recursos. Así, pues, lastimosamente no nos gusta aceptarlo. Todavía queda un proceso de transición para pasar a energías verdes o energías limpias que no son tan limpias, porque igual la tierra sufre en su extracción. Pero que al fin y al cabo la realidad de hoy es que se necesitan, y se necesitan mucho. Las guerras que hoy en día se están llevando a cabo son por recursos energéticos. O si no, miremos lo que está sucediendo en Rusia y en Ucrania y todo el tema de lo que está pasando también en Europa, de la escasez de energía. Entonces, México tiene los recursos y en estos momentos le está apuntando a implementar la tecnología y los profesionales que tiene, por ejemplo, en una empresa como Pemex, que es la encargada justamente de extraer todos estos recursos para poder aprovecharlos primero para auto ser suficiente, en tanto en México y lo que puedan, pues, también exportarlo y ganarse un muy buen dinerito de esto. Así que me parece excelente iniciativa y también que estén viendo las estrategias, pues, para afectar, para no afectar el medio ambiente en su mayoría, como lo puedan hacer de la mejor manera. Pero me queda la duda que les comenté al comienzo. Así que ustedes ayúdenme a descifrar esa partecita y no solo es una excavación o una perforación cualquiera, sino que como él dice, lo vamos inclusive a documentar porque es un récord Guinness. O sea, en ninguna parte del mundo se ha hecho una excavación con esta distancia y con estas condiciones, lo cual va a llevar a que sea México el primer país que haga una excavación de esta profundidad en estas condiciones. ¡Háganme en el bendito favor! Y para los que antes decían, es que México no tiene petróleo, es que México no tiene los recursos naturales, o como decían los estadounidenses, es que México tiene el recurso, pero no tiene la tecnología para procesarlo, para extraerlo, para, bueno, todo este tema. Pues vean ustedes que sí. Vean ustedes que sí existen los profesionales y sí existen las capacidades y las maneras de hacer las cosas. Entonces digo, ¡Excelente! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Así que, mis queridos, ahí les estaré leyendo para que me ayuden a descifrar este tema del agua porque me quedé como con esa dudita. Pero bueno, eso está bien. Uno en la vida no lo puede saber todo. Así que, hay que aprender. ¡Pasemos a los saluditos! En esta ocasión quiero darle un saludito a César Martínez. Dice, ¿me puedes mandar un saludo a Alexa? Por supuesto que sí, César. Muchas gracias por tu apoyo y por comentar. Por otro lado tenemos a Francisco López. López, López, López. Mándame un saludo hermoso. Me gustan tus programas, o sea, mis videos. Me alegra que te gusten. Muchísimas gracias por el apoyo y por comentar. Y por último, tengo a Héctor Martínez. Salúdame, parcerita. Dios te bendiga y a todos. ¡Cuidado! Así pasa. Cuídate mucho. Oh, me imagino que fue por el video de que estaban suplantando mi identidad, de que crearon otra cuenta. Entonces, me imagino que por eso decía lo de que cuidado y así pasa. Pues sí, mis queridos, a ellos y a todos ustedes, muchas gracias por el apoyo, por siempre estar comentando y pendiente de mis videos. Siempre los leo. Muchísimas gracias. Si a ustedes les gustaría, un saludito. Lo único que tienen que hacer es dejármelo saber en los comentarios. Y por supuesto, apoyarme por medio de ese like. Que se suscriban al canal, que activen la campanita. Los espero en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Ahora sí, mijos, ha llegado a la hora de decir mi frase favorita. Ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.